Una de las cualidades es que, bueno, ateo, paredes, ya lo tuvimos el año pasado, Cifuentes también, son jugadores que tienen experiencias, entienden el juego y eso se hace mucho más fácil, ¿no? Después es trabajo, es día a día, el día a día, el trabajar con conceptos, la verdad que los profes, las planificaciones que manejamos también, es nuevamente, vamos trabajando en cuanto a eso, a pequeños detalles, también estudiar el tema de rivales también, es un club y es un equipo en el cual se adapta, son jugadores adaptables, eso es muy importante, son jugadores funcionales, eso lo veo muy, para mí mucho más importante que la individualidad es. Y muy receptivos también, se le ven los entrenamientos, usted recibe así, y te admite su experiencia también. Como te digo, como vos repetiste, nosotros a través de trabajo trabajamos y la información que le damos y que suceda en un partido, eso gana credibilidad. Y vos cuando a un jugador de fútbol le das esa confianza, le das esa información y que suceda, gana esa convicción. Y un jugador con convicción, un equipo con convicción, todo puede suceder, es así. Es un equipo en el cual nosotros, un equipo joven, un equipo que recién arranca, un equipo de familia, de familiar, y bueno, hoy nos toca adaptarnos a desglosar a rivales, a estudiar mucho el tema de rivales, a darle información, no tanta información, pero sí precisa de lo que va a suceder. Se ha unido Pucheta también, tenemos chicos que han jugado en tercera división, segunda división, hay jugadores que estamos utilizando en posiciones que no son habitualmente de ellos. Entonces, es eso lo que hago, el compromiso que les degrupo. La convicción que mediante el trabajo, mediante la información que ellos puedan lograr, todo puede suceder, y bueno, no lastimosamente, ¿no? O sea, todo partido que nosotros jugamos, ya el otro día ya tenemos la información de qué sucedió, qué cosas mejorar, y ya planificamos para el siguiente partido. Entonces, a medida que en la semana vamos trabajando, vamos haciendo puntuales esos errores que tuvimos, va a seguir perfeccionando, ¿no? Yo creo que la perfección no existe, pero si ellos están convencidos de lo que puede hacer, el tema del corrimiento, el tema de cobertura, el tema de todo concepto que manejamos, creo que todo puede ser, y un equipo equilibrado, hoy en día en el fútbol ecuatoriano, también, se pueden lograr cosas muy importantes. Solamente con Pato, conmigo, con Pablo también, que asisten también, con los profes en la parte física también, o sea, es un conjunto, es un grupo, es un grupo que apuntamos al objetivo, ¿no? Hoy el objetivo del club es mantener una categoría, como van haciendo. Sí, para afuera, ¿no? Nosotros queremos llegar a lo máximo de lo que se pueda, el grupo está muy bien, y yo creo que es eso, armar el grupo es lo más importante. Cuando está convencido, el trabajo en las semanas se hace mucho más fácil, cuando tenemos similitudes en cuanto a profe, a pensamientos, eso se hace mucho más fácil. Entonces, creo que trabajar en un buen ambiente, eso lo hace un plus. Gracias. 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 Gracias.